Lynn Margulis, la endosimbiosis y la cooperación. Lynn Margulis fue un genio precoz. Nacida en 1938, a los 16 años, cuando su nombre todavía era Lynn Petra Alexander, fue aceptada en la Universidad de Chicago en un programa para jóvenes talentos y terminó su formación universitaria a los 20 años. No había tiempo que perder. Lynn compatibilizó sus estudios de máster con un puesto de profesora en la Universidad de Wisconsin, ya especializada en genética, para empezar a esbozar el trabajo de su vida, entender el origen y la evolución de las células. Lynn Margulis rescata textos olvidados por parte de la comunidad científica, algo que ya denota una actitud rebelde que le acompañaría durante el resto de su carrera. Comienza sus investigaciones publicando sobre genética y termina su doctorado en 1965, empezando a trabajar en Massachusetts, donde permanecería el resto de su vida. Trabajando en la Universidad de Boston, desarrolla una de sus grandes aportaciones a la ciencia, la teoría de la endosimbiosis. Dicha teoría defiende que las células eucariotas, es decir, las más complejas, surgen como resultado de la fusión de varias células procariotas, más simples, y que, en sucesivas incorporaciones, crean nuevos organismos que fueron un paso fundamental para crear la vida tal y como la conocemos. Esta teoría fue tan brillante como polémica. Fue rechazada en 15 ocasiones por diversas revistas científicas, hasta que Margulis consigue que sea publicada. Incluso entonces fue ampliamente discutida, aunque en la actualidad ha sido replicada en laboratorio y el material genético parece confirmar la teoría de Margulis, por lo que se ha asentado como una de las claves para entender el desarrollo de las células. Otra de sus aportaciones fue la hipótesis de Gaia, junto al químico y meteorólogo James Lovelock, que defiende que la vida en la Tierra funciona como un sistema que autorregula sus condiciones y aplica los cambios necesarios para mantener la vida dentro de él. Dicho de otra forma, no sería el planeta Tierra el que tiene las condiciones ideales para la vida, sino que los propios organismos biológicos aprovechan unas condiciones de base y actúan sobre el entorno para poder mantenerse. Su apertura de mente le llevó a buscar siempre nuevas teorías y explicaciones, como la simbiogenética, una de las teorías que no ha sido aceptada por la comunidad científica. Esta hipótesis busca una explicación para los cambios evolutivos, señalando que la selección natural actúa únicamente como factor de eliminación, mientras que sería la simbiosis, y no las mutaciones, la principal responsable de la aparición de nuevas características. Lynn Margulis abogó por un sano escepticismo y por el trabajo científico innovador y creativo lejos de paradigmas. Trabajadora incansable, murió en el año 2011, mientras seguía investigando en su laboratorio. Pionera en su campo, siempre abogó por la simbiosis como metáfora de la vida, ya que, como dijo ella, la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. ¡Gracias!